Buenas tardes, señor presidente, primera dama, vicepresidenta, Juan Francisco Lucas, muchísimas gracias por este espacio y a todos los presentes organizaciones civiles que hemos estado trabajando en pro de la integración en todo este proceso de los migrantes venezolanos y, por supuesto, colombianos retornados, voy a aclarar algo muy importante. Esto lo creamos, desde que llegamos acá a un conjunto de ocho maestros musicalmente de alto nivel profesionales, nos encargamos de construir esta maravillosa fundación que se llama Fundimusicol. Fundimusicol es la fundación para la integración musical de Colombia y la intención es dar la oportunidad a cada uno de los músicos migrantes venezolanos, colombianos retornados o colombianos que estén haciendo sus prácticas orquestales acá en sus universidades, poder integrar y poder hacer un trabajo no solamente a nivel sinfónico, sino también a nivel orquestal. Estamos hablando de diferentes agrupaciones, Orquesta Sinfónica de la Juventud, tenemos un coro sinfónico. Puedo decir que Maestra Sara se puede levantar, Maestra Arex, el director de la orquesta Eduardo Ortiz y presidente de la fundación nos acompañan. Son miembros fundadores, estamos acá los miembros fundadores de esta institución. Para nosotros es un placer darle la oportunidad a jóvenes, tanto colombianos como venezolanos, que pertenecen a la orquesta, a la institución, no solamente acá en Bogotá, sino también en Bucaramanga. Tenemos espacios en Norte de Santander, en Cúcuta también, en Montería también tenemos presencia, y la intención es poder abarcar y poder darle una plataforma donde cada uno de los músicos, tanto del nivel académico como del nivel popular, por llamarlo así, puedan tener o dignificar su trabajo. Tener una plataforma donde puedan mostrar no solamente su talento como músicos, sino también como docentes. Muchos de ellos son profesionales, graduan en las mejores universidades o institutos a nivel de Latinoamérica, y la experiencia es grande. Tenemos gente que tiene más de 30 años de experiencia, 40 años de experiencia en nuestra institución. Entonces, a ese trabajo le damos gracias al gobierno nacional por todo este proceso que se ha venido desarrollando durante todos estos años para dar esta plataforma y que puedan tener la posibilidad de integrarse al aparato productivo económico del país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Eugenio, y gracias a todos ustedes que no solamente nos están agradando con su música y todos sus talentos, sino son un ejemplo para la integración y esperamos que muchas otras organizaciones aprendan y hacen iniciativas como esta. Muchas gracias a todos.